Para comenzar, obviamente, empezamos con lo más general, con los orígenes, y te quería preguntar primero cómo surge Driving y con qué capitales también empieza a operar. Perfecto. Mira, Driving surge el año 2015, ya, la idea es que empieza a gestar el año 2014, pero derechamente nos echamos a andar el año 2015, con el objetivo de desarrollar una solución en versión as a service, ¿no es cierto?, como un SaaS, que pudiese abordar alguna problemática que no estuviese abordada del todo, ¿no es cierto?, pero que tuviese una solución altamente escalable a cualquier nivel, a cualquier industria de cualquier país, ¿no es cierto?, con costos de implementación relativamente bajos, en donde no fuese necesario tener gente en distintos países, sino que se pudiesen hacer aperturas de mercados de manera más remota, ¿ya?, particularmente el nicho que se exploró fue este nicho de la logística y particularmente la optimización de rutas, ¿ya?, la optimización de rutas trata de que cualquier compañía, empresa, que necesite entregar, ya sea productos o servicios, necesita ir a la calle con camiones, con vehículos y realizar esas entregas o esos servicios, ¿no es cierto?, y ahí un optimizador de ruta tiene un rol total porque lo que hace es dos cosas, lo primero, asignar el pedido al camión, lo que se llama optimización de primer nivel, ¿no es cierto?, el pedido o el servicio, y lo segundo es definir la secuencia de entrega, ¿no es cierto?, entonces con eso tú logras no tener desparramadas todas las rutas en una zona geográfica, sino que acotarlas a una zona geográfica en particular, cumpliendo además con las restricciones de los clientes, que pueden ser ventanas horarias que solo te reciben en la mañana o en la tarde o en alguno del rango del día, ¿no es cierto?, considerando los tiempos de descarga, si tienes que descargar una cosa muy grande tienes tiempos de servicio más grandes que si tienes que entregar un sobre, por ejemplo, que simplemente lo puedes meter por debajo de la puerta, ¿no es cierto?, y considerando las capacidades de los vehículos, entonces esa fue la lógica que imperaba en ese momento, poder desarrollar un algoritmo matemático que nos pudiese ayudar con la planificación inteligente de las rutas de despacho o de entrega de servicio, básicamente, ¿ya?, ¿cuáles fueron los capitales con los que contamos en un momento? Nosotros formamos parte de una incubadora, ¿ya?, y ahí habían inversionistas ángeles, ¿no es cierto?, entonces esos inversionistas ángeles aportaban tanto como a la incubadora como directamente a la empresa nuestra como driving en particular, ¿ya?, y con el correr del tiempo, creo que uno o dos años después, ya recibimos una inversión de un venture capital, ¿ya?, ese no fue un ticket tan grande, fue un ticket más bien pequeño, y ese venture capital finalmente le terminamos comprando nosotros mismos esa parte cinco años después de que nos pusieron la inversión, cinco o cuatro años después de que nos pusieron la inversión, ¿ya?, así fue como se gestó el modelo de negocio de driving. Luego fuimos avanzando en el tiempo y vendiendo la solución a distintos clientes, solamente abordando la parte de la planificación y a través de la aplicación que teníamos entregamos el trazado de la ruta, ¿ya?, pero finalmente el cliente nos decía, mira, me das el trazado, fantástico, pero ¿cómo me entero si es que entregué o no entregué?, ¿no es cierto?, o presté el servicio o no presté el servicio. Ponme un botoncito para poder entregar, ¿no es cierto?, para poder, ya, ok, oye, y si sacamos una foto, oye, y si metemos la factura, oye, si me rechazan un producto, ponemos los SKU y, oye, y si yo cobro en el punto de entrega, ¿por qué no ponemos un modelo recaudo?, oye, y en los vehículos, porque la mayoría de nuestros clientes utiliza flota tercerizada, con las marcas de los clientes y todo, pero es tercerizada normalmente, el 90% de los clientes utiliza flota tercerizada, oye, quiero saber cómo están las licencias de conducir, cómo están las revisiones técnicas, cómo están los permisos de circulación de los vehículos y los documentos de los conductores, oye, yo a esta gente le pago, a un operador tercero le pago, ¿por qué no metemos ahí cómo le pago?, un módulo de costos, por ejemplo, oye, yo en mi bodega o en mi centro de distribución tengo distintos andenes de carga, ¿por qué no me diseñas algo para administrar estos andenes de carga?, tengo 50 camiones para cargar, pero tengo solamente 20 andenes de carga, entonces, ¿cómo hacemos que los camiones vayan llegando en la medida que tengan el orden disponible?, oye, y cuando llegan los productos, ¿por qué no hacemos un escáner del código de barra o el código QR para certificar que esos paquetes llegaron o que los entregué?, oye, y hay un protocolo de entrega distinto, mira, ¿sabes qué?, en este cliente yo tengo que sacar una firma digital, en este cliente yo tengo que poner una huella, imagínate la entrega de una cuenta corriente, por ejemplo, y ahí empezamos a armar protocolos de entrega, oye, ¿qué pasa si en la ruta me ocurre algo?, tengo algún evento, o el conductor tiene que descansar, o tiene que almorzar, o tiene que dormir en rutas de transporte primario, que se le llama que son de larga distancia, y ahí empezamos a complementar este producto, a complementarlo, y se terminó transformando de un optimizador de ruta en un TMS que significa Transportation Management System, que en definitiva es un tema integral de administración del transporte, ¿no es cierto?, esa fue como un poco la historia hecha corta, transformamos en lo que somos hoy día, digamos, ¿no es cierto?, perfecto. Hoy en día, por ejemplo, ¿en cuántos países están presentes y también con qué marcas están trabajando? Mira, hoy día tenemos oficinas en ocho países, ya, estamos en los principales países de Latinoamérica, más España, Perú, Brasil, Colombia, México, Ecuador, trabajamos con clientes en veinticinco países, quizás se me puede escapar uno, puede ser un poquito más, veintiséis, y a esos los atendemos de manera remota, ¿no es cierto?, desde los lugares en donde estamos hacemos giras comúnmente a países en donde no tenemos equipo físico, ¿no es cierto?, pero hacemos giras como cuatro veces al año con las personas que son responsables de esos mercados y visitamos clientes, visitamos prospectos, ¿no es cierto?, entonces por eso cubrimos mucho más países de los cuales tenemos oficina presencial. Y principales clientes, trabajamos, por ejemplo, con Nestlé a nivel regional, con Bimbo trabajamos a nivel regional también, trabajamos con Tigre, que son los tubos y conexiones también a nivel regional, trabajamos con, en Chile por ejemplo, con Chile Express, ¿ya?, que es bien icónico, digamos, en el mundo del courier, trabajamos, déjame nombrarte, preferí, esto tú después lo vayas a transcribir, ¿no es cierto?, sí, sí. Entonces, ¿querís que te nombre como ciertos íconos como de cada uno de los países? Sí, o sea, quizás lo más importante en verdad, alguno muy icónico en algún país, por ejemplo, sí, ahí prefiero que sí. Trabajamos con Sencosud, acá en Chile y en Perú, trabajamos con Oca en Argentina, que es un courier súper grande, trabajamos con Coca-Cola, acá en Chile, ya, con embotellador andina y con Alicorp, trabajamos con AgroSuper en Chile también, con ICB, trabajamos con DHL, con Móndeles, con Rosen, con Whirlpool, trabajamos con Ecolab, con Abastible, con Lipigás, con La Mosa, con Burger King, con McDonald's, esto en los distintos países en donde participamos, con Merck, con Nersk, con Ransa, con Joel, con Gloria, con Alicorp, con Purina, con Cerati, con Aristía, con Transbib, con Arauco, con Vagó, con Pisa, bueno, ahí hay harto, harto, con Bitfoot, que también es súper grande, ahí hay harto en donde rebose como para elegir clientes. Perfecto, cuéntame un poco sobre la empresa más o menos, ¿cuántas personas están hoy trabajando? Hoy día somos cerca de 140 personas en driving, tenemos alrededor de 60 personas en la oficina de Chile y las otras 80 personas están distribuidas en los países, ya con un promedio más o menos de 10 personas por cada uno de los mercados. Perfecto. Pasando a hacer un balance de lo que fue el 2023, cuéntame cómo les fue y si me puedes aportar algunas cifras de, por ejemplo, crecimiento, facturación, alguna estadística para acompañar. Perfecto. Mira, si bien a nosotros nos meten dentro del mundo startup, nosotros no somos una startup, ya somos un scale-up, el scale-up tiene ciertas diferencias respecto de la startup, es una empresa que ya es rentable, ya, y es una empresa que durante los últimos 3 o 4 años ha crecido a tasas de más del 20%, ya, nosotros eso lo tenemos archicumplido, somos rentables desde aproximadamente 6 años, ya, y nosotros crecemos del orden de 45%, 50% año tras año, ¿no es cierto? El año pasado crecimos un 35%, este año esperamos un crecimiento de un 40%, y eso constituye una venta del año pasado de aproximadamente 7 millones de dólares, ya, y esperamos terminar este año con cerca de 10, 10 millones y medio de dólares de venta, ya. Perfecto, y respecto a eso nos transforma dentro del 13% de startups que llegan a tener una venta recurrente anual de 10 millones de dólares, esto a nivel mundial, ya, de todas las startups que se fundan, las que quedan, que son poquitas, al año 10, que es el año que vamos a cumplir nosotros, solo el 13 de ellas logran tener una venta recurrente de 10 millones de dólares, y es lo que esperamos alcanzar este año, y además, nosotros tenemos un margen del producto muy bueno, a diferencia de gente que puede vender cosas físicas o cosas que intrínsecamente tienen mucho costo dentro del producto, ya, el de nosotros es un servicio as a service. Sí. Más o menos, entre vender el producto e implementarlo, ¿cuánto se puede demorar? Mira, eso es súper relativo, va a depender de la complejidad del proyecto, tenemos proyectos que demoramos un año en implementarlos, tenemos proyectos que los sacamos en dos semanas, ya, tiene que ver con la cantidad de módulos que vamos a implementar, con la complejidad en términos de si vamos a integrarnos o no con algún sistema del cliente, que puede ser un ERP, un WMS, un CRM, ¿no es cierto? Tiene que ver también con el plan de rollout que haga el cliente, de repente tenemos clientes que tienen muchos centros de distribución, ¿no es cierto? No sé, 30, 40 centros de distribución distribuidos en el mercado, en el país en donde estamos implementando, o incluso en más, en muchos países, ¿ya? También tiene que ver con el nivel de customización o desarrollo que hagamos para el cliente. Hay proyectos que contemplan ciertos desarrollos personalizados para los clientes y eso, evidentemente, que te lleva a más plazo. Entonces, es súper relativo, digamos, no podría estandarizarlo en un plazo concreto. Perfecto. Perfecto. Bueno, y quería preguntarte, ¿en qué se encuentra ahora Driving? ¿Cuál es la meta, quizás, a corto plazo, a mediano plazo? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Bueno, nosotros el plan de expansión potente lo partimos del año 2019, ya con el establecimiento de oficinas a nivel regional, ¿no es cierto? Desde ese plan hasta hoy día han pasado cinco años, ¿no es cierto? Entonces, hoy día ya tenemos las oficinas de los países bastante bien establecidas, pero siempre uno quiere consolidar más los mercados, quiere que los mercados sean más preponderantes en términos de la venta que representan, sobre todo mercados icónicos como pueden ser Brasil o México, que son mercados muy grandes a nivel latinoamericano, ¿no es cierto? Entonces, consolidar esos mercados siempre es una prioridad. Por el lado de España, también es la puerta de entrada, digamos, al mundo desarrollado también en España, entonces España sí queremos rentabilizarlo, ¿no es cierto? Y desde hace un par de años estamos en una exploración bien potente en Centroamérica, ya tenemos varios clientes ahí en Centroamérica, digamos, en todos los países, pero estamos haciendo permanentes giras y creemos que es un mercado muy interesante, a pesar de que está bastante atomizado, es súper interesante. Entonces, estamos poniendo hartos esfuerzos ahí en Centroamérica también. Perfecto. ¿Tienes un número más o menos de cuánto es la cartera de clientes que manejan hoy en día? Sí, hoy día tenemos más de 500 clientes, te diría que estamos acercándonos a los 600 clientes, 650 clientes. ¿Y una proporción más o menos de cuánto de esos son de Chile y cuánto del extranjero? Hoy día Chile debe estar cerca del 30% de driving, ya el 35% y el 30% de driving, el otro 80% o 75% de la empresa, el otro, sí, 70% o 75% de la empresa lo tenemos afuera. Perfecto. Quería preguntarte sobre eso, sobre cómo le ha ido afuera, cómo ha sido ese proceso desde 2019, de expansión, en qué países le ha ido mejor. Comenta. Mira, la región es todavía, Chile a nivel de desarrollo es uno de los países que lleva el liderato, ya, a nivel de implementación de tecnologías, a nivel de capacidad de las personas, es un país que está bastante más desarrollado, ¿no es cierto? Pero aún así igual seguimos estando todos dentro del mismo saco que es Latinoamérica, ya. O sea, no estamos ni de cerca de los países, digamos, desarrollados, ya. Así que, en general, acá uno podría, digamos que, como clasterizar la región de los países que están un poquito más avanzados dentro del subdesarrollo que tenemos todos, ¿no es cierto? Que son los grandes mercados, o sea, México y sus grandes ciudades, Brasil y sus grandes ciudades, por ahí Lima, Bogotá y Medellín, ¿no es cierto? Y, bueno, Argentina, digamos, saliendo un poco de las crisis políticas y todo el cuento, también es un mercado atractivo. Panamá, y por ahí tenés como el primer clúster. Después ya vienen todos los países que están un poquito más abajo, y ahí Uruguay podría estar en el primero, pero el tamaño es muy pequeño. Y después vienen los segundos, que estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de un Ecuador, estamos hablando de, por ahí, un Paraguay, Dominicana, Guatemala, Costa Rica, incluso, que tienen súper buen ingreso per cápita y buena educación, pero igual están un nivel más abajo. Entonces, en países que tienen un poquito más de resistencia al uso de la tecnología cuesta más, hay que valiarse, hay que montar casos de éxito, hay que tener visitas presenciales, o sea, te tienen que conocer, tienen que confiar en ti para poder contratarte. En los países un poquito más desarrollados, de vuelta, dentro del subdesarrollo, ¿no es cierto?, que tenemos en la región, quizás es un poco más fácil. Y además, por los tamaños, también tenemos oficinas ahí. Entonces, uno se logra validar más fácil, puedes generar más vínculos de confianza con una oficina presencial, en donde si tienes una reunión, puedes partir y conocer a la persona, darle la mano, mirarle a la cara, salir a comer con él, ¿no es cierto? Pero cada uno tiene su complejidad, a nivel idiosincrasia son todos absolutamente distintos, uno quizás podría clasterizar un poquito, pero te diría que ahí es todo, todo, todo distinto. O sea, cruzando la frontera ya es otra cosa, incluso a nivel de los mismos países es otra cosa. O sea, uno habla en Perú de Lima y provincia, y los de provincia creen que son absolutamente distintos a Lima. En Brasil, las regiones que hay dentro de Brasil también, eso es un mundo. O sea, cada estado es como que fuera un país, o sea, es una cuestión brutal. México lo mismo, está el México de Yucatán, el México del centro, el México del oeste, el México del norte, que se cree el más gringo, ¿no es cierto? Colombia también es un mundo, o sea, de Medellín a Bogotá es un mundo. El norte también es otro mundo, o sea, todo lo que tiene que ver con Barranquilla, Cartagena, India. Bolivia, siendo un país pequeño, tú vas a Santa Cruz y en Santa Cruz la gente tiene un carácter absolutamente distinto que en La Paz. Los de La Paz se sienten absolutamente únicos, la distribución ahí es absolutamente única por la altura, por los cerros. Entonces, todo es un mundo, a nivel idiosincrasia es todo un mundo. Cómo se hacen negocios, cómo toman decisiones, es todo, todo, todo muy distinto. Entonces, esta gran bolsa que tenemos desde México hacia abajo, se divide en sus mundos infinitos, digamos. Está súper, súper, súper atomizado a nivel de lo diferente que puede ser cada uno de los mercados. Perfecto. ¿Cuál dirías que son los mercados más fuertes que tiene driving el extranjero? Hoy día fuera de Chile, México, Perú y Brasil. Perfecto. Bueno, quería preguntarte también un poco por las tendencias que se ven en el futuro en la industria de la logística. ¿Hacia dónde va este mundo? Mira, hablando así de lo más básico, todavía hay muchas empresas que les falta implementar esta tecnología o hay muchas empresas que están en búsqueda de un cambio porque tienen una herramienta que no los satisface. Entonces, hoy día este mundo es muy grande a nivel de oportunidades de mercado. Es grande todavía, súper, súper grande. ¿Ya? Lo que se viene, sin duda, que tiene que ver con temas de responsabilidad social empresarial y todo lo que tiene que ver con relación con la logística verde, ¿no es cierto? Eso es como lo que está de moda, lo que todo el mundo aspira. Pero, de vuelta, yo voy súper a lo básico. O sea, tenemos que tener una herramienta de planificación, de seguimiento, de control de lo que está pasando en la calle antes de pensar en un vehículo eléctrico, como que hay que comerse el animal de a poco, ¿no es cierto? En términos de lo fancy, sí. La logística verde, y ahí como que el primer paso es poder medir, poder certificarse, poder entender cuánto es lo que emito, ¿no es cierto? Y luego entender cuáles son las medidas paliativas que yo tengo para reducir esas emisiones, ¿no es cierto? Si es con un acuerdo de optimización logística bien, si es con la implementación o conversores de motores de combustibles a gas bien, si es con vehículos eléctricos bien también, pero ahí hay una serie de medidas paliativas, ¿no es cierto? Pero lo primero es medir, lo primero es certificarse, entender qué es lo que emito, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante ver cuáles son las medidas que voy a tomar de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a los subsidios estatales. Sin duda que ahí hay un mundo muy grande, la transformación de los vehículos de combustibles fósiles a eléctricos es un mundo. Necesitamos de partida avances en el tema de duración de las baterías, todavía eso no lo logramos, piensa en los mismos celulares, ni en los celulares no hemos logrado, ir a un auto es ya, o sea, más allá de los masks, ¿cachai? Después tenemos la cantidad de estaciones de servicio que existen, estaciones de carga. ¿No es cierto? Hoy día es limitadísimo. La duración de esas cargas, cuánto me demoro en cargar un vehículo eléctrico, ¿qué implica eso en términos de distribución? ¿Cuánto rato voy a tener parado el vehículo eléctrico en el día? ¿No es cierto? Porque se está cargando. Estaciones de carga en domicilios o en empresas. El costo de los vehículos, ¿no es cierto? Es carísimo, es carísimo. Entonces, si no hay subsidios asociados, es muy difícil que una empresa tome la iniciativa de cambiar su flota de vehículos combustibles fósiles a vehículos. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que viene, ¿sí? Es como el cliché, es lo fancy, pero hay que recorrer un camino brutal antes. Ajá, perfecto. Y también quería preguntarte por los desafíos que ves en esta industria. ¿Cuáles son los principales que puedes ver? Mira, de vuelta quiero volver a lo básico. Hay que montar a las empresas sobre tecnologías, ¿ya? Tienen que tener sistemas de control, de planificación. Eso es fundamental, ¿ya? Todavía hay un subdesarrollo gigantesco a nivel latinoamericano en este mundo. Ya, la oportunidad es tremenda. O sea, el primer desafío es ese. Subirse al carro de la transformación digital y empezar a implementar herramientas que te ayuden a controlar el proceso. ¿No es cierto? A ver lo que me está pasando y a tecnologizarme. O sea, no tener susto a implementar tecnología. Hay muchas cosas que hoy día pueden hacer las máquinas y que el ser humano puede redireccionar sus esfuerzos a hacer otra cosa. O sea, cosas básicas como que hoy día haya alguien llamando por teléfono a los conductores para saber dónde están. Eso no puede ser. Hay un GPS. O sea, no podemos perder esa persona. Esa persona tiene que estar controlando las excepciones que están ocurriendo en la ruta. ¿No es cierto? Pedidos no entregados, camiones en pana, cosas por el estilo. Pero no llamando a un conductor. Eso es demasiado básico. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que subirse a este carro es como el principal desafío que existe. Luego, yendo un poquito más allá, sí, el tema de responsabilidad social empresarial es uno de los pilares en los cuales estamos trabajando hoy día. Estamos trabajando en incidencias de carácter de seguridad, que en Latinoamérica hay muchísimas. Estamos trabajando en la educación de nuestros conductores, en la educación de nuestros usuarios, en certificar gente en este mundo que entiendan lo que son optimizadores logísticos. Y por el otro lado, estamos con una pata fuerte en el tema de emisiones. ¿No es cierto? Medir emisiones, controlar emisiones, certificarse en términos de medición de emisiones. Y luego pasar, como segunda etapa, a las medidas paliativas para disminuir mis emisiones. ¿No es cierto? Entonces, ese es el futuro. Sin perder de vista que en el presente todavía hay muchísimas cosas por hacer para subirse a este carro. Perfecto. Ya para ir cerrando un poco, quería preguntarte, bueno, si manejan la cifra de cuánto invertirán durante este año y si no la manejan, más o menos en qué es lo que van a invertir, mejorar su producto, por ejemplo. Mira, nosotros en equipo tenemos una inversión permanente. Este año te diría que va a estar del orden de 5 o 6 millones de dólares aproximadamente. Eso es nuestra gran inversión. Tenemos algunos proyectos ahí de nuevas funcionalidades. Siempre hay que estar evolucionando el producto y haciéndolo crecer en la medida que vamos encontrando oportunidades en el mercado. Entonces, ese equipo también se dedica a hacer crecer el producto y desarrollar nuevas funcionalidades. Tenemos un área de producto, hay robusta que está siempre pensando en eso. Perfecto. Nicolás, quería preguntarte si crees que faltó algo por abordar. O si quieres explicar algo. No, creo que fue súper completa. Sí, yo también creo que estuvo redondita. Bueno, con eso estaríamos, Nicolás. Muchas gracias por tu tiempo.